Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la Escuela de Organización Industrial, espacio de Open Green, que como veis hemos hecho con mucho mimo. Tenemos dos espacios diferenciados, gracias a la inestimable ayuda de nuestro compañero Javier. Esta mesa para las conferencias y talleres y luego ese espacio para asesorías técnicas a lo largo de estos días sobre diferentes temas, internacionalización, ecoinnovación. Si después de esta charla, de este taller, estáis interesados en asistir a estas asesorías, no tenéis más que pedir, digamos, cita a nuestra compañera Beatriz y os dará cita para ello. Bueno, pues a las cuatro y pico empezamos una charla interesante, una mesa redonda sobre residuos y pasamos ahora al taller que va a dar Marcos López Brea sobre emprendimiento con nuevas energías, ideas, retos y yo destacaría sobre todo oportunidades de negocio para emprendedores verdes. Muchas personas podrían haber dado este taller, pero desde luego una de las personas ideales es Marcos, no solo por toda la experiencia que tiene en el sector de la energía, y ha trabajado durante más de 13 años en grandes empresas como Repsol, Iberdrola, Shell, RWE, etc. Él es economista, máster por Icaí, bueno, una serie de méritos académicos, pero sobre todo porque hace poco ha montado su propia consultora en el sector de las energías renovables, la coeficiencia, me acaba de decir que se lanza la tesina, como tiene pocas cosas que hacer, pues ya además hace su tesina en huella de carbono, y bueno, creo que es ideal que lo dé él porque os va a contar qué es lo que más le ha costado a la hora de montar la empresa, las dificultades que se ha encontrado, lo que volvería a hacer o no volvería a hacer si volviera a empezar, con lo cual seguro que es muy interesante. Os dejo con él, y bueno, después también deciros, ya la conocéis, nuestra barra donde os podéis servir cerveza, y hablar entre vosotros sobre lo que os ha comentado Marcos. Os dejo con él, gracias. Muchas gracias, Eva. Cuando me dé la vuelta y esté mirando para allí, como alguno se vaya a la cerveza... Cachete. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí a estas horas. Me siento un poco extraño con este cacharro, que no sé si veis, que rodea por aquí y luego viene. Y la verdad es que justo cuando me lo han puesto, lo primero que me ha venido a la cabeza es... No sé dónde trabajáis, pero cuando uno trabaja en una empresa en la que está continuamente obedeciendo órdenes, instrucciones, esto es para ayer, esto era para antes de ayer, y esto tal, uno se siente un poco así como encajonado, ¿no? ¿Dónde trabajáis? A ver si lo hacemos un poco... Ve de contaros yo el rollo. ¿Alguien que se lance? ¿O dónde habéis trabajado? Bueno, yo he estado de prácticas y así... Igual hace falta un micro por si... Gracias. Perdonad, oye, al que le moleste hablar, que no lo haga, pero vamos, que es algo bastante... Para que intentemos aprender todos. Pues eso, ahora estoy en el paro y así... Va o no va, sí. Pues eso, que ahora estoy en el paro y he estado de prácticas y así, he estado en la Real Sociedad Geográfica de España y demás, y en algún ayuntamiento y ya está. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguno más que quiera decir si ha trabajado en algún sitio? ¿Alguna experiencia que hayáis tenido? ¿Alguien se lanza? Bueno, yo ahora mismo soy una pluriempleada, joven pluriempleada. Estoy de eventual en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Bilbao, termino pronto, y a la vez estoy haciendo prácticas en una industria, en una fábrica. Y a la vez también estoy intentando crear una empresa con otros compañeros, porque, bueno, pues hemos ganado un premio y que en parte por eso estoy aquí. ¿Un premio? ¿De qué tipo? Es el Big Bang Change 2011, no sé si te sonará, sobre ideas de plan de negocio que ayuden al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático y todo esto. ¿Y que haces consultoría o haces...? Bueno, el proyecto lo hemos llamado Azoteas vivas, que trata un poco, bueno, nuestra idea es hacer una ingeniería que labore proyectos en el que transformar azoteas, que son espacios desaprovechados en las ciudades, para hacer zonas verdes con cubiertas vegetales y o zonas vivas, proyectos un poco sociales, huertas urbanas, jardines, espacios simplemente de recreo y todo esto. Muy bien, muy bien, enhorabuena. ¿Alguien más? Yo trabajo en un banco ético, soy la directora de zona del País Vasco y soy el banco... ¿De dónde, perdona? En el Banco Triodos, es un banco ético que solo financia sostenibilidad, cultura y temas sociales y por eso estoy aquí hoy. Muy bien, has dicho antes que te ibas a ir, no te vamos a dejar que te vayas hasta el final, vamos. Muy bien, bueno, mirad, yo os quiero contar un poco lo que yo he hecho, vamos a ver si soy capaz de... ¿Podéis coger esto? Está encendido. Vamos a ver si funciona la pantalla. Ahí está. Si estáis aquí seguro que es porque en algún momento de vuestras vidas o hace tiempo o hace poco habéis pensado, oye, yo quiero montar algo por mi cuenta o quiero, no sé, dejar lo que os decía al principio de tener que estar continuamente obedeciendo, ¿no? Al final, aunque montes algo por tu cuenta, a alguien tienes que obedecer. Eso es de otras maneras porque tendrás unos socios, tendrás unos inversores que te pongan el dinero, unos bancos que te den el dinero. Pero es bastante distinto a la manera de trabajar en una empresa en la que, pues bueno, en empresas grandes se trabaja de una manera determinada en la que se estructuran las decisiones de una manera en la que la capacidad de creatividad o de poder pensar o de cambiar lo que dice el jefe o tal está bastante restringida. Cuando uno crea algo, y lo estaréis viendo, tú decides hacia dónde vas. Nadie te dice, oye, vamos a ver si ponemos unos huertos tal o si ponemos paneles solares. Tú decides. Hay veces que querríamos tener el botoncito, oye, crear mi propia empresa, ya está. La creo y para adelante. La gracia del tema está en saber qué hacer y cómo trasladar esa idea que uno puede tener a algo concreto. Porque si no, se queda en simplemente una idea. ¿He tocado la pantalla que no debería tocar? Gracias. Estamos aquí. No he tocado nada, ¿eh? Ahí, gracias. Estamos aquí, no me voy a acercar mucho, estamos aquí. De repente se nos ocurre una idea, venimos a Konama, vamos, hacemos un máster en la EOI, hacemos cualquier historia y... Oye, ¿por qué no hago yo algo de esto? ¿Por qué no entro en algo de un tema de eficiencia energética? ¿O por qué no hago consultoría de cambio climático? ¿Por qué, no sé, se nos ocurre algo, ¿no? El problema está de aquí a que un proyecto sea rentable. Como no sea rentable, se queda en un proyecto de la universidad, en una idea que uno tuvo un día y que al final fuiste por otro sitio y no hiciste nada. Lo cual es una pena si tenéis una idea, porque hay mucha gente que no tiene ideas y que no quiere tenerlas y que quiere trabajar toda su vida en un sitio o intentar buscarse una vida de una manera. Y hay otra gente que tenéis ideas, si estáis aquí seguro que las tenéis, y la lástima es no llevarlas a cabo. Esa es la clave, ¿no? Aquí dice idea, if work, dinero, si no if work, vuelves a la idea. Es decir, tú tienes una idea, si la trabajo, si la pongo en un papel, si hablo con la gente adecuada, se puede convertir en una oportunidad, en un negocio, en una empresa que uno tiene ilusión en ella y que motiva y que uno le pone ahí todo lo que hay que echar. Y si no, se queda en una idea, que está muy bien, pero se queda ahí. Uno dice, ¿qué hago? ¿O qué quiero hacer? Porque, claro, esto de emprender es muy bonito, yo quiero tener mi empresa, pero, oye, vamos a pensar un poco antes de arrancar qué es lo que sabemos hacer o qué es lo que sabéis hacer. Oye, a mí es que estar en una oficina todo el día es una cosa que es que ni de broma. O sea, yo quiero un trabajo de campo, yo quiero algo en el que, oye, tenga contacto con la naturaleza o pueda, aunque sea, ver a otra gente. Oye, no, es que a mí lo que me gusta es gestionar un negocio en el cual yo escriba papeles, haga estudios, haga consultoría, haga un tipo de trabajo en el cual, pues, no tenga una interactividad con otras personas. No sé si se me... Hay que pensar antes de nada dónde estáis. Aquí decía Zapatero que pone, hogar del jubilado, nuestra señora del cinquillo, y dice, vosotros, pandilla de vago, si acabó eso de echar la partidita, volvéis al tajo hasta los 67. Entonces, si arrancáis con algo, es importante pensar antes de lanzaros, aunque al final hay que lanzarse, pero hay que pensar antes qué es lo que podéis aportar y en qué tipo de actividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, nos encontramos en situaciones en las que nuestro negocio, si lo hemos planificado bien, se cumplen nuestras expectativas, vamos creciendo, generamos no solo beneficio y empleo para nosotros, sino empleo para otras personas, valor. Como no lo pensemos demasiado, como entremos en un tipo de negocio en el cual o esté saturado o no sepamos hacerlo, más tarde o más pronto, estamos aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene una idea? Porque seguro que, como os decía al principio, ideas tenéis. Hay que hacerse unas cuantas preguntas. ¿Qué quiero hacer? Es decir, no es lo mismo haber estudiado ingeniería agrícola o agrónomo, o haber hecho ingeniería industrial, o ser economista, o haber hecho FP de la rama de tal, o lo que sea, y querer hacer un determinado tipo de trabajo de consultoría que requiere un nivel de contactos determinado, porque la consultoría de cambio climático, por ejemplo, a nivel de políticas medioambientales requiere estar en contacto con gente de la Comisión Europea, de las Naciones Unidas, etcétera, y la consultoría a nivel más empresa no requiere ese tipo de perfil. A lo mejor tú puedes asesorar perfectamente a una empresa a la que sin tener un conocimiento de políticas ambientales a nivel global, ni saber prácticamente qué es Kioto, ni ese tipo de historias, uno puede asesorar a una empresa. Entonces, es muy importante desde el principio saber responder a esta pregunta de qué. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo es lo que decías un poco... ¿Tu nombre? Laura. Lo que decía Laura es que con unos compañeros hemos pensado hacer esto... Perfecto. Oye, si tengo una o dos personas que puedan entrar conmigo en un proyecto, mejor, porque al final siempre dos, tres personas generan ideas, que seguro que lo estaréis viendo, que son más enriquecedoras y son ideas que al final llevan a decisiones mejores. ¿Con quién lo hago? Además de con quién lo hago como trabajo, como equipo, ¿con quién, en el sentido de quién me va a mí a dar no solo el dinero, que es la quinta pregunta, sino quién me va a apoyar a quién necesito? Es decir, voy a trabajar para proyectos de un organismo multilateral, voy a trabajar para unas empresas de un sector específico... No sé si sabéis lo que os quiero decir. Es decir, ¿quiénes van a ser mis interlocutores? ¿A quién voy a tener que atacar para venderle o para ofrecerle los servicios o los productos que yo voy a vender? ¿Para quién? El ligado a lo anterior es, ¿a quién voy a vender esto? ¿Voy a fabricar algo? O sea, ¿voy a producir, no sé, estas mesas que están espectaculares? No sé si las habéis visto. ¿Voy a hacer este tipo de cosas? ¿O voy a ofrecer un servicio basado más en mi conocimiento? ¿A quién se lo voy a dar? ¿A por quién voy a ir? ¿Y con qué dinero? Si está triodos, fantástico. Oye, si no, a lo mejor es que tengo que recurrir a gente que tenga un determinado capital que a lo mejor esté dispuesto a invertir en nuestro negocio. No tiene por qué ser en determinados proyectos a pequeña escala. Pueden ser personas físicas que tengan determinado capital a las cuales tú les cuentas tu proyecto y te dicen oye, yo estoy dispuesto a arriesgar, pues no sé, 100.000 euros, 200.000 euros, la cantidad que necesita ese proyecto para arrancar. Entonces, en cualquiera de esas situaciones, uno tiene que presentar... Toqué otra vez. ¿Me puedes echar para atrás, por favor, la pantalla que le di? De una manera estructurada, algo similar a esto. Es decir, en el tiempo en el cual yo crea que voy a necesitar para que mi producto o mi servicio sea viable, y en este caso os he puesto tres años, pero pueden ser cinco, pueden ser dos. En general se habla entre dos y tres años para el tiempo que se necesita para saber si un negocio puede ir hacia adelante o no. Uno tiene que saber qué es lo que va a vender, cuánto es lo que uno estima que va a vender, cuánto me cuesta lo que va a vender. Esto es perfectamente aplicable para productos y para servicios. Uno tiene que hacer esta cuenta, porque uno dice, oye, yo es que quiero hacer algo para frenar las emisiones de CO2. Y estoy en la parte de la bombilla esa con la idea, es que quiero hacer algo porque a mí es que esto me motiva muchísimo. Porque además es algo que motiva. Esto no es vender, no sé, cualquier producto por ganar algo de dinero determinado y punto. Esto es algo que a la gente que estáis aquí seguro que os encanta. Como a mí, como a la gente de la EOI. O sea, son temas muy interesantes, temas que te estás viendo que aportas algo, más que tu propio beneficio, crees que aportas algo y además lo aportas por el bienestar de la sociedad, de los que vengan después y los de después de después. Bueno, entonces esto te aporta bastante motivación, pero todo eso no vale para mucho si no lo presentamos de una manera clara en la cual cuando vayamos a pedir financiación o cuando le presentemos el proyecto a un inversor determinado le digamos, mira, vamos a vender esto, esto no va a costar, ese es el beneficio que estimamos, unos determinados ratios. ¿Vale? Hay un tema muy importante en el tema energético que es la regulación. ¿Vale? La regulación es... ¿Alguien sabe lo que es la regulación? ¿Sabéis alguno? Tampoco os cortéis, que tampoco, o sea, si queréis contestar bien, que si no tampoco... ¿Alguien? ¿Qué es la regulación? ¿Alguien sabe? El marco legal, vale. Un poco... El marco legal, las reglas, ¿no? Las reglas del juego, las reglas en las que uno se mueve. No sé si, vamos, no sé, seguro que sí, estáis al tanto que el día 18 de noviembre se publicó un Real Decreto de Autoconsumo, no sé si lo conocéis. El Real Decreto de Autoconsumo regula la posibilidad de instalaciones a pequeña escala para generación renovable en una vivienda, en un pequeño comercio, que es algo que el gobierno saliente ha aprobado dos días antes de cambiar, antes del día de las elecciones. Llevaba en la mesa, desde hacía por lo menos ocho meses o un año, más tiempo teniendo en cuenta borradores y tal, pero... Os he puesto un link ahí, pero bueno, tampoco vamos a entrar en la historia. La historia es que se publica un decreto en el cual se dice instalaciones hasta 10 kilovatios, algo que ahora mismo no está regulado, usted puede instalar en su casa o en su pequeño comercio unos paneles solares que produzcan electricidad y yo le voy a decir o voy a regular la manera en la cual usted va a vender o la manera en la que se va a balancear de alguna manera el excedente de energía que se produzca cuando usted necesita energía, cómo se lo va a pagar, etc. Y uno ve el reporte del Consejo de Ministros y dice ya está aquí, por fin, ha llegado el decreto de autoconsumo. ¿Alguien sabe algo de esto o no? ¿Alguien conoce esto en detalle? ¿No? Hay muchas empresas que son empresas de servicios energéticos que según leyeron el papel, dijeron vamos a atacar a todos los clientes, a todos los pequeños comercios porque hasta ahora la única manera de tener una instalación renovable para la producción de electricidad y para autoconsumo es en zonas aisladas. A nivel urbano, ahora mismo no hay una regulación. En cuanto se ve este real decreto, aquí está. ¿Qué ocurre? Que no se desarrolla o no se ha desarrollado todavía, está en una fase de borrador, la manera en la que las distribuidoras y las comercializadoras pagan, que ahora están hablando de unos derechos de consumo diferidos en los excedentes de producción que tengamos. Imaginadnos que vosotros instaláis en vuestra casa o a alguien, habéis montado una empresa y decís yo voy a hacer eficiencia energética y voy a poner calderas de biomasa, paneles solares, miniturbinas eólicas, todo maravilloso. Pero resulta que cuando uno llega a la distribuidora le dice no, no, usted consume lo que ha producido pero lo que le sobra yo no se lo pago. Entonces, la cuenta que habéis hecho al principio, el plan de negocio se va al garete completamente. Entonces, se está desarrollando ahora mismo, hay un borrador sobre el balance neto de energía que se habla de consumos diferidos que lo que se está proponiendo es que ese excedente de producción de energía eléctrica en determinados momentos en los cuales sea superior la producción a la demanda de una casa tú puedas consumir esa electricidad de la red en momentos en los cuales no tengas producción suficiente. No sé si me he explicado bien. Los que se han lanzado o piensan que esto ya es el negocio de los huevos de oro estos o cualquier historia de estas cuidado porque como no os hayáis leído bien los libros, que ya no son libros, que está todo en internet el BOE y tal podéis tomar decisiones que luego no son las adecuadas por no haber tenido en cuenta bien una regulación concreta que no está todavía aprobada. Os pongo ese ejemplo para que te vayáis claro. Este gráfico, diréis que viene a cuento aquí este gráfico tan tan técnico, las emisiones de CO2 el objetivo de 450 partes por millón en el año 2050 lo que está claro es que la Agencia Internacional de la Energía ha trazado un camino claro para en el año 2050 hasta el año 2050 ir reduciendo las emisiones de CO2 de manera que sean compatibles con el objetivo de 450 partes por millón que es el objetivo que ahora mismo está fijado a nivel internacional mediante determinadas instrumentos, determinadas tecnologías salvo que algunos seáis hijo de botín o hijo de no sé alguien que tenga muchísimo dinero esta parte que se llama Carbon Capture and Storage es el almacenamiento de CO2 centrales de carbón que requieren unos sistemas complejos que se están desarrollando y que se están desarrollando las eléctricas fundamentalmente para sustentables de carbón reducir sus emisiones de CO2 probablemente aquí a nuestro nivel no vamos a entrar salvo que trabajéis en Iberdrola o en Endesa o en cualquier empresa eléctrica que haga algo pero a nivel emprendedor pequeño como nosotros por aquí no vais a poder rascar nada por decirlo claramente renovables renovables se considera que un 17% es lo que va a aportar al total del 100 para conseguir el objetivo de reducción de emisiones renovables a gran escala parques eólicos en tierra parques offshore en el mar grandes centrales termosolares centrales de biomasa si conseguimos que se desarrollen tampoco parece que por ahí podamos entrar ¿no? nuclear peor todavía muy complicado esta parte es muy complicada y aquí ya parece que empieza a haber alguna oportunidad en la que oye igual puedo hacer algo yo por aquí generación de energía eficiente y cambio de combustible un 5% de las emisiones ¿qué es esto? ¿alguno lo sabéis? ¿qué es cambiar? esto es sustituir generación en algunas centrales de cogeneración por ejemplo o en otro tipo de turbinas en otro tipo de tecnología por tecnologías más eficientes menos contaminantes y por lo tanto con menores emisiones de CO2 y en estas dos es donde vamos a poder entrar cambio de combustible a nivel cliente final y eficiencia energética para también combustible a nivel eléctrico y también para el combustible a nivel de usuario final en esas dos partes que representan fijaros 38 más 15 son 53 ¿no? 53% del total es lo que se espera que se genere a nivel doméstico pequeñas empresas entonces tiene pinta que aquí hay algo para hacer ¿no? vale algunas ideas eficiencia energética todos sabéis lo que es eficiencia energética es todo tipo de medidas que consigan un funcionamiento más eficiente más con menores emisiones con menor consumo de electricidad que lo que tenemos ahora mismo aquí hay de todo hay temas de climatización sustitución de equipos por equipos más eficientes por ejemplo hay temas de aire acondicionado por aparte de estos de free cooling hay temas de iluminación que os cuento un poquito más tarde en los que las bombillas de incandescentes también los halógenos consumen muchísimo más energía eléctrica que las led por aquí hay bastante esto os lo cuento ahora un poco más adelante hay temas de sostenibilidad es decir lo que os decía antes por ejemplo oye yo sé que hay empresas que ahora mismo por no solo temas de responsabilidad social en las que están pensando que oye igual es bonito o es muy bueno que mis clientes sepan que yo soy sostenible y que estoy haciendo un esfuerzo por reducir mis emisiones y por etiquetar mis productos y tal sino que además se han dado cuenta que aquí hay un margen para reducir costes de eléctricos a nivel térmico porque hay otra parte donde se pueden hacer cosas y en temas de movilidad que no voy a entrar mucho como sabéis el tema del vehículo eléctrico que la EOI también tiene un curso específico se pueden hacer cosas efectivamente no vamos a competir ni con Renault ni con empresas que ya tienen una tecnología y una fabricación en serie de vehículos pero sí quizás en determinadas áreas en las que como por ahora no está desarrollado el vehículo eléctrico se puede a lo mejor montar una red específica de alquiler de vehículos eléctricos os enseño un ejemplo después ¿vale? son los tres temas en los que creo que hay oportunidades temas de eficiencia os decía lo del decreto del 18 de noviembre que regula conexión de instalaciones de pequeña potencia hasta 10 kilovatios con derechos de consumo diferido esto os lo he contado ¿vale? esto es una opción está aprobado el decreto está en borrador si el gobierno actual o el ministerio de industria aprueba este segundo decreto o explicación o un reglamento o lo que saque por aquí va a haber cosas ya está dado el primer paso que era el más complicado y es que España está completamente retrasada respecto a países por ejemplo como Alemania en los que esto es algo absolutamente que se ha desarrollado a una escala absolutamente increíble o sea los alemanes consumen la electricidad que producen en millones de casas de pequeños comercios y no dependen de la distribuidora ni de la comercializadora ni del precio de la energía a nivel mayorista ni del precio del gas ni del precio del petróleo sino que ellos han hecho su propio plan de negocio ayudados por gestores de eficiencia energética que podríais ser cualquiera de vosotros que les han dicho mira si tú cambias tu caldera de gas por o tu iluminación normal de conexión a la distribuidora por unos paneles solares que te cuestan X y que amortizas en 4 años durante los cuales vas a estar ya reduciendo un 40% tu consumo y si además esto se acaba de desarrollar tienes la posibilidad de vender los excedentes y tal oye empieza a encajar os he puesto aquí un dibujo que a mí me gusta bastante porque y que se puede hacer en una casa se pueden hacer mil historias que ahora mismo no tiene prácticamente nadie hecho salvo zonas aisladas que sí que tienen posibilidad se pueden poner calderas de biomasa para calefacción y agua caliente se pueden poner paneles solares además de para el agua caliente sanitaria que es lo que ahora hay por la nueva la edificación también para producción de energía eléctrica y se pueden poner aerogeneradores de pequeña potencia hay campo donde hacer cosas cualquier proyecto de estos necesita seguir unos pasos que os pongo aquí que es primero hacer una auditoría es decir analizar que es lo que hay diseñar el sistema implantar el proyecto mantenerlo y luego hacer una verificación o sea necesitaríais tener una estructura en la que fuerais capaces de hacer esto o fuerais capaces de vender este servicio a clientes domésticos y pequeños comercios y contratar o subcontratar a lo mejor esto a una ingeniería que sea capaz de hacer esto recordar que igual que el tema de la regulación en este sector hay un tema muy importante en las renovables en concreto y es que para yo poner un panel solar o para poner un aerogenerador primero tengo que saber si en la zona en la que lo voy a poner hay viento por ejemplo ¿vale? porque voy a poner en mi chale en la sierra o en aquí no sé dónde un aerogenerador porque voy a poner aquí electricidad y resulta que no hay viento entonces cualquier estudio de este tipo requiere en esta fase analizar y medir un anemómetro en concreto en el tema de los aerogeneradores si hay viento suficiente para poder instalar un aerogenerador eso es clave y es una de las de las variables que afecta a seguir o no seguir ¿vale? os he puesto aquí otra tablita también con ideas de temas que se pueden hacer a nivel residencial a nivel empresas y a nivel de administración pública pues por ejemplo optimización de contratos es decir ¿cómo puedo reducir? esto es quizás lo más sencillo pero que casi nadie hacemos es decir yo tengo un suministro contratado a lo mejor tengo más potencia de la que necesito a lo mejor puedo estar en una tarifa en la que pueda beneficiarme determinados descuentos analizar un poco el contrato de suministro que tiene que tenemos en casa o que tiene una empresa temas de auditoría es decir hacer un análisis completo a nivel empresarial de un proceso en donde haya calderas o donde haya turbinas de generación de electricidad por ejemplo y decir ¿dónde se podría reducir? temas de gestión energética temas de gestión de energía también es otro campo ¿cómo vendo esa energía a la red? lo hago a través de un agente representante lo hago yo por mi cuenta una empresa de servicios energéticos integrado puedo hacer temas de rehabilitación unido de edificios edificación temas de movilidad urbana temas de transporte temas de domótica ¿vale? si os vale alguna de las ideas que a lo mejor las tenemos un poco desordenadas creo que en esta tabla están bien reconocidas este dibujo es un poco lo que os decía al principio de oye ¿con quién voy a tener yo que hablar o con quién voy a tener yo que pegarme o que discutir o que reunirme o que ir a ver si quiero hacer algo? pasar de la idea a lo concreto pues la administración pública juega un papel clave en esto porque regula dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer ¿y quién lo puede hacer? ¿y a qué nivel de potencia? ¿qué nivel de tensión? etcétera las empresas de servicio de agarrón energético que podéis ir vosotros una institución financiera que financie el proyecto un fabricante si decidís entrar en instalación de determinadas turbinas o calderas y el suministrador energético que es digamos el balance de vosotros si estáis generando electricidad necesitáis que la red añada más electricidad o consuma como el que hace el balance ¿vale? y el consumidor aquí os ponía también un poco temas de estándares que hay que tener en cuenta a nivel de regulación de temas de edificación de temas de consumo de autoconsumo etcétera por ahí se puede hacer es decir se puede regular y decir oye esto es un estándar y a partir de ahora cualquier casa que se construya va a tener paneles para CS para guardia sanitaria etcétera se puede hacer también a través de señales económicas es decir si usted reduce su consumo un 40% yo le voy a dar una subvención para que compre este aparato por ejemplo señales económicas claras a los agentes que ahora mismo son prácticamente inexistentes temas a nivel fiscal deducciones fiscales por inversión en temas renovables a nivel doméstico temas de formación e información aquí hay otro nicho también que ahora mismo también se está desarrollando y es en general la gente no sabe nada de esto a la gente le dices que el cambio climático y le cuentas un poco pues el problema que tenemos encima y que además los chinos los americanos y los canadienses han dicho ayer que no iban a firmar una prolongación de Kioto después de 2012 es decir que no se comprometen a reducir emisiones y yo os lo cuento ahora os lo podéis leer lo podéis leer en el periódico de repente lo veréis en la tele y si estáis metidos en este mundillo pues bien os puede sonar os puede preocupar incluso pero a la gran mayoría de la gente y le van y le viene oía antes la gente que estaba hablando oye ¿cómo afecta esto de la crisis al tema energético? yo creo que como no afecte positivamente estamos perdidos porque aquí hay oportunidades por todos los sitios es que no es un tema de cuánto dinero se gasta en políticas que también sino que oye si yo mediante este tipo de cosas puedo reducir mi consumo energético puedo ayudar a una empresa a que haga a que produzca más eficientemente sus productos puedo ayudarle a que etiquete sus productos y que se vendan mejor no veo la relación entre la crisis actual y esto no la veo de verdad y los agentes de inmigración que puede ser este foro por ejemplo puede ser think tanks o empresas que se dedican a crear y a transmitir pensamiento pueden ser varios os contaba os he puesto un ejemplo de lo que os decía antes que en general somos muy reacios hasta que no vemos los números por ejemplo con el tema de las led y uno dice vamos a ver si con una bombilla incandescente de 60 vatios yo produzco energía tiene una vida útil de mil horas y me cuesta un euro oye me voy a gastar siete euros al año vendiendo con el costo de actividad de 0.12 pero si lo comparo si me quedo en la comparación del coste con una led digo oye una de 11 vatios produce durante seis mil horas es decir durante seis años me cuesta la lámpara 10.40 y mi coste es 1.32 no sé si me seguís si nos quedamos aquí y decimos es que las leds son muy caras muy bien vamos a hacer el cálculo durante los próximos cinco años seis años y veamos a ver qué es más caro o qué no es más caro aquí hay un ahorro de 40 euros instalándole en vez de eléctrica más ideas más concretas además por si os valen no sé si lo llegáis a ver yo por lo menos desde aquí ya no lo veo pero a nivel residencial qué es lo que podríais hacer por ejemplo temas de iluminación que os decía estos dibujitos dicen qué potencial hay por ejemplo de reducción de emisiones a nivel de eficiencia pues por ejemplo el transporte uy toque otra vez gracias el vehículo eléctrico claramente en el sector transporte es una medida muy eficiente en temas residenciales por ejemplo temas de iluminación de calderas de las mediciones con redes inteligentes en servicios también se pueden hacer temas de iluminación y climatización que en las empresas hay un derroche espectacular de energía a nivel industrial temas más técnicos pero en los cuales los que tengáis formación más técnica también se puede entrar en cambiar y sustituir equipos maquinarias etcétera a nivel transporte lo que os decía es menor lo que se puede hacer pero también se puede hacer alguna cosa y a nivel de sector público pues similar al tema de servicios ¿no? Vale ideas sobre temas de sostenibilidad por si alguno os lanzáis con algo de esto la sostenibilidad en general entendida como equilibrio entre economía energía y algo social requiere un trabajo de al menos desde mi punto de vista de escribir y de recomendar y de asesorar a la gente ¿vale? entonces es un trabajo bastante de consultor entonces hay que preguntarse primero si sé trabajar de consultor porque tiene sus ventajas sus inconvenientes como todo es un trabajo quizás menos de campo en este punto en este punto y luego además hay que intentar saber si uno va a poder acceder a las empresas que ahora mismo están demandando este tipo de profesionales o de servicios que ahora mismo están siendo grandes empresas las empresas que se están planteando hacer por ejemplo la huella de carbono que no sé si ¿alguien sabe lo que es la huella? ¿sabéis lo que es la huella de carbono? estáis hablándome poco estoy aquí dejándome la voz ¿alguien sabe lo que es la huella de carbono? ¿sí? ¿no? ¿no? huella ¿alguien? huella, sí micro, micro, micro gracias no te cortes si iba a decir sin vergüenza no digo sin vergüenza es el dióxido de carbono emitido durante el proceso de elaboración o del producto en toda su cadena sea gasos de efecto invernadero bueno es que soy catalán y me cuesta los gases de efecto invernadero en todo su proceso de elaboración si es un cultivo pues cultivo todo el proceso todo el ciclo de vida hasta que te llegue a tus manos eso es ¿habéis entendido? lo que es la huella o no sigue estando un poco ahí a ver inténtaselo explicar así como muy simple no sé pues si yo consumo un cereal pues la energía que consume el cereal en su cultivo pues el tractor consume gasóleo aquí hay una emisión de carbono después esto para plantarlo después se tiene que cortar otra vez el tractor se tiene que transportar hasta la fábrica en la fábrica se tiene que elaborar también consume energía también consume también emite dióxido de carbono pues también el embalse del cereal que yo me consumo también genera unas emisiones de gasos de efecto invernadero etcétera etcétera llego a consumir el producto o sea la energía que consume el embalaje que también consume todo todo que tenga un consumo de energía muy bien muchas gracias eso es es decir eso es un análisis de como decía ¿cómo te llamas? Joan como decía Joan desde que uno empieza un proceso industrial hasta que se vende un producto y se le puede poner una etiquetita que ahora ya está pasando de ser solo la etiquetita a que parece ser que también hay gracias ventajas asociadas que las empresas las están viendo porque al principio esta era algo pongo la etiqueta ecológica y aquí en España tampoco hay mucha conciencia como si esto fuera Alemania voy a vender yo más porque tenga la etiqueta no lo hago dedico mis esfuerzos y mis recursos a otras cosas pues han dado cuenta que además de la etiqueta se puede reducir emisiones y las reducciones de emisiones y el consumo más eficiente de energía generan ahorros económicos en los procesos entonces por aquí hay bastante que hacer bastante hay empresas no solo las eléctricas y las gasistas sino las cementeras las de los azulejos los del papel los del acero y cada vez más y más empresas que están que son consumidores intensivos en energía que están viendo que aquí hay una posibilidad no solo de ser más sostenibles y de poder poner el ácido verde sino además de poder reducir considerablemente su consumo de energía temas de etiquetado a nivel de calderas de electrodomésticos etcétera porque al final esta huella que aquí es verde y estaba dudando si ponerla negra o verde la verdad es que es negra porque cuando pisamos si pudiéramos dejar la huella sería negra pero de verdad como el carbón completamente negra si pensáis cada una de las cosas que hacéis desde que os levantáis hasta que os vais a dormir a nivel personal y a nivel trabajo universidad etcétera transporte como ilumino que tipo de electrodomésticos utilizo hay diez mil como cargo mi móvil no sé como cargo el portátil me lo dejo encendido cuando no trabajo es infinito se trata de que esto sea así pero claro para que esto sea así la gente que está ahí en la calle o alguien les dice que esto tiene que ser así o no se le va a ocurrir a nadie como no seáis vosotros y entre todos vayamos concienciando a la gente de que esto tiene que ser así y acabo con un tema de de movilidad que es lo que os decía al principio aquí también hay una oportunidad ahora mismo como sabéis se están haciendo muchos de hecho por ejemplo Renault ya ha sacado una no sé si quiero hacer yo publicidad de Renault pero hay determinadas marcas que ya han sacado una gama completa de vehículos eléctricos y decís ¿qué hago yo aquí? es que esto es un negocio de la industria automovilística que yo no voy a aportar nada como el desarrollo es muy lento se pueden hacer cosas a nivel local hay una empresa por ejemplo en Sevilla que se llama Cochele que es un hombre así muy andaluz que lo que hace es que ofrece un servicio de alquiler de coches eléctricos para gente que vive en las afueras de Sevilla o entra y sale a trabajar o hace desplazamientos relativamente cortos que es al final lo que hacemos la mayoría de nosotros durante un día de trabajo hay estudios que dicen que como mucho se hacen 60-80 kilómetros como máximo con lo cual no hay ningún problema en que el coche sea eléctrico por la limitación de las baterías el coche eléctrico yo cojo y se me acaba la batería coge un coche eléctrico y prueba a ver cuántos días te quedas sin batería con los desplazamientos que tú haces habitualmente no te digo que un día te vas de viaje y claro no puedes ir con un coche eléctrico ahora mismo o algunos que ya están que tienen o los híbridos o algunos eléctricos que ya tienen una batería determinada que todavía son un poco más caros etcétera pero oye ¿por qué no montáis algo de esto alguno? Llamas a los chinos y les dices oye que igual te compro 100 coches para aquí para Vitoria y tú montas una web haces publicidad haces tu plan de negocio haces un acuerdo con a lo mejor grandes almacenes para que te dejen una zona para aparcar los coches ¿habéis visto coches eléctricos alguna vez? ¿habéis visto ya alguno? ¿aquí en Vitoria? Sí hay una empresa ¿ya hay una? Sí se ha juntado además un grupo de empresarios perdón perdón que te he dado el micro es que es muy importante porque como lo están transmitiendo en directo se pierde en tu intervención es una pena ¿cómo te llamas? Vale me llamo María soy licenciada en ciencias ambientales pero trabajo de técnico de promoción económica en el ayuntamiento de Vitoria y hace poquito conocimos un un proyecto bueno lo conocíamos de antes pero hace poquito lo pude ver vi el trasto vi los los diferentes prototipos que tienen y vi ya el de verdad estaban ahí trabajando los ingenieros en él y sí hay una una empresa en Vitoria además es una iniciativa que ha surgido bueno pues con un grupo de empresarios del sector de automoción que es uno de los principales sectores productivos en Vitoria y es uno de los sectores que se van a tener que reinventar porque el coche tal y como lo hemos conocido pues no tiene sentido chocar demasiado con el concepto de sostenibilidad entonces ellos el proyecto se llama Irico que en Euskera sería algo así como urbano o de la ciudad y ellos lo que definen es que no se trata de más de un coche sino de un nuevo concepto de movilidad y es un coche más bien como un servicio que se suma a la red de transporte público que existe en la ciudad más que como un objeto que yo poseo que lo tengo en mi casa aparcado ahí y mira que cochazo y mira que tal supone también todo un cambio de mentalidad pero sí sí lo he visto he visto las tripas y del coche eléctrico y bueno es una gozada así que que no compren chinos que también por aquí se van a hacer coches eléctricos muy bien muchas gracias esto lo tienen aquí en Vitoria oye pero a lo mejor en todos los pueblos de alrededor a lo mejor no se les ha ocurrido o nadie se ha atrevido a hacerlo porque no lo hacéis uno de vosotros aquí lo que suele pasar es que hace falta de estos no de estos porque de estos aquí no la vamos no sé ya la cual vamos a tener no sé si vamos a tener dólares o euros o pesetas otra vez o escudos o dragmas no sé el caso es que como no nos va a caer del cielo nos hace falta dinero para poner en marcha un proyecto ¿no? te dejo el micro gracias vuelvo cerrando un poco con lo que os decía al principio cualquier idea que tengáis tenéis que plasmarla en un plan de negocio poner no es muy complicado es simplemente decir cuánto creo que voy a ingresar voy a hacer este servicio de consultoría voy a hacer voy a vender no sé paneles solares o cadenas de biomasa cuánto me cuestan a cuánto las voy a vender cuánto valor añadido o cuánto quiero yo ganar por hacer esta actividad qué margen voy a generar porque como no preparéis un plan en el que esté todo clarito aunque vayáis a ver a Triodos que son fenomenales para financiar proyectos de este tipo no van a hacer ni caso tampoco si llegáis a Triodos o llegáis a cualquier banco y le decís oye es que tengo una idea maravillosa si me ha ocurrido yo que sé que voy a poner unos paneles solares unido a un molino y entonces te van a decir muy bien dime cuáles son los flujos de caja qué garantías tienes qué experiencias tienes haciendo esto ¿tienes alguna referencia? ¿has hecho algo a nivel comercial? ¿tienes algún acuerdo con alguien que te suministe a estos equipos? ¿cómo vas a vender? ¿vale? entonces si tenéis ideas tenéis si podéis hacerlo solos genial si no sabéis hacerlo pedir ayuda a alguien que os pueda asesorar en los ayuntamientos en cualquier entidad pública o en empresas que os pueden asesorar a nivel de consultoría en cómo se hace un plan de negocio porque es una pena como os decía al principio quedarse en la idea si os lanzáis os aseguro que os vais a volcar un 200% esto engancha completamente tenéis que pensar cómo os organizáis tenéis que pensar que hay que marcarse un horizonte a dos o tres años para ver si funciona hay que dedicarle tiempo antes de lanzar yo he tardado un año en lanzarme antes he tardado un año pensando antes de lanzarme un año entero aquí hay miedo como en todo es que yo estoy en paro o es que si no me van a hacer caso voy a vender nada si no me van a hacer caso ese miedo lo tenemos todos los que vencen ese miedo uniéndolo a criterios racionales y económicos en el planteamiento del plan de negocio suelen avanzar los que no tienen miedo y se lanzan a cualquier cosa yo hace seis meses vi a un señor que me dijo oye es que el tren solo pasa una vez era un señor que vendía en unas franquicias de temas de eficiencia energética no tenía ni idea de lo que me estaba contando yo fui con otro compañero y medio un otro compañero mío y me dijo hay que coger el tren ahora todavía no había ni real decreto de autoconsumo ni lo sigue habiendo del todo bueno oye no estoy de acuerdo que pase una vez el tren igual pasa una vez pasa dos veces pasa tres la cuestión es montarse en el momento en que uno sepa o crea que tiene una idea y la ha puesto en un papel ni antes ni después es decir el miedo este que uno tiene me lanzo hay que hacerlo pero necesita previamente un trabajo una dedicación y un análisis claro de si va a funcionar o no va a funcionar y luego por supuesto que esto hay que disfrutarlo porque si no llegáis a casa vuestra mujer vuestra novia vuestro novio vuestros padres lo que sea estáis así y no hay quien os aguante la gente cierra los oídos para no escucharos que a mí me pasa a veces que pesado es este que nos viene a contar otra vez las mismas historias entonces eso es un poco lo que lo que os quería contar ánimo y mucha suerte eso por supuesto y lo que os quería decir es después de lo que os he contado ¿alguno teníais una idea o tenéis una idea que no os hayáis atrevido a poner en práctica? ¿sí o no? parece que sí ¿sí? nos atrevís a ¿queréis compartir o no? ¿tienes miedo a que te la roben? no es no es ningún secreto ¿la quieres compartir? ¿te doy el micro? ¿cómo te llamas? me llamo Manuel en estos momentos estoy en paro y bueno llevo he estado trabajando como gestor de residuos y mi idea era trabajar como consultor asesorando a empresas en qué hacer con los residuos y con la gestión ambiental de sus empresas entonces pues bueno ahí está el llevo un tiempo pensándolo y no he terminado de plasmar el proyecto pero bueno estoy en ello muy bien muchas gracias yo tardé en ponerlo en un papel un año y estaba en la fase de la bombilla tenía como seis o siete bombillas hacer esto a lo mejor algo de coches a lo mejor algo de eficiencia energética a lo mejor tal hasta que no lo pones en un papel y dices a ver el primer año qué es lo que voy a hacer qué recursos necesito qué recursos voy a tener cuál es mi mercado está saturado no está saturado no sabes si es viable o no es viable y te quedas en la fase de la bombilla en la fase de la idea que como os decía al principio muchas personas tenemos pero que muy pocos se atreven y al final situaciones de de paro o situaciones como la actual es el momento perfecto para lanzarse no tenéis nada que perder nada que perder ¿alguna aportación más? ¿alguna idea que tengáis? ¿alguno? ¿cómo te llamas? hola me llamo Bruno Bruno he estado trabajando en una empresa de una gran empresa como ha sido CESPA y bueno ideas se tienen yo creo que casi todos los días tienes una nueva pero normalmente yo creo que a todos nos da un poco de como de vergüenza exteriorizarla porque siempre piensas que te van a decir que que donde vas ¿no? una idea era un poco al hilo de la movilidad no sé si conocéis los los Segway los Segway se llaman estos vehículos eléctricos de dos ruedas pues un poco pues un poco alquiler de ese tipo de vehículos también en ciudades bien vamos es una de las ideas que uno tiene a lo largo de este camino que yo creo que sí que es verdad que hay que darnos tiempo ¿no? un año aproximadamente sí muy bien ¿alguien más? el que quiera que esto no es obligatorio pero si queréis compartirlo ¿cómo te llamas? me llamo David David gracias a ver el participar en este en este taller más que otra cosa era como como representante público como representación del ayuntamiento y era para castar ideas de cara a ponerlas en marcha en en el municipio en el que yo trabajo para intentar dinamizar la economía y crear empleo y nosotros estábamos trabajando desde hace un par de meses con la idea de de crear una empresa una empresa mixta que se dedicara al tema de gestión del tema de de LED de fotovoltaica y que ya que ese espacio en el municipio en el que yo vivo está prácticamente vacío intentar generar esa empresa con con capital mixto y acaparar ese mercado para en los tiempos que que corren intentar desde la propia administración generar empleo y generar riqueza y en ello estamos lo que pasa es que hay mucha ahora mismo hay mucha reticencia a la hora de a la hora de crear empresas y de buscar financiación y la propia administración o los propios políticos tenemos mucha reticencia también a la hora de de cargar con más empresas públicas de las que de las que ya tiene la propia administración por su es una desgracia no pero por su propia a veces su propia ineficiencia ¿y no conseguís iniciativa privada o alguien que le interese en los proyectos? estamos trabajando sí estamos trabajando en ello y es posible que sí que haya haya una empresa una empresa que esté dispuesta a aportar capital y que lo podamos hacer al 50% bueno al 51% la presentación del ayuntamiento y 41% la empresa pero ahora la pelota está más en en el tejado de los políticos que que de la propia empresa ¿alguien más que quiera contarnos algo y compartirlo por si le ayuda a alguien? ¿no? bueno oye pues muchas gracias espero haberos ayudado si si tenéis una idea hay que seguir un proceso hay que analizar si es buena qué tipo de idea es qué es lo que sabéis hacer si lo que creéis que sabéis hacer y lo que queréis hacer en caja ya tenéis bastante tenéis que analizar a quién es decir qué mercado vais a tener para vuestro producto para vuestro servicio y si tenéis hecho un plan de negocio si lo ponéis en un papel si lo escribís seguro seguro que tenéis éxito o salga bien o salga mal ya habéis tenido éxito lo habréis intentado y no os habréis quedado en la cabeza con la intriga cuando tengáis dentro de 20 o 30 años es que me tenía que haber lanzado es que tenía que haber aprovechado esa oportunidad cuando me quedé sin trabajo en este sitio cuando hice tal es el momento ¿vale? entonces espero haberos ayudado cualquier cosa que queráis a vuestra disposición muchas gracias aplausos aplausos gracias